cómo dibujar un plato de sopa con arte jared vamos a empezar haciendo el plato de sopa haciendo como si fuese un círculo ahora vamos a hacer aquí el orificio de nuestro plato ahora voy a hacer aquí la sopa recuerda que nuestros dibujos los puedes encontrar en la cajita de descripción y son totalmente gratis ahora voy a hacer algunos vegetales recordemos que la sopa ayuda a que aprovechemos los nutrientes vitaminas y minerales que se encuentran en los vegetales carnes y pescados utilizados en su preparación vamos a dibujar aquí algunos vegetales y algunos trocitos de carne si te está gustando el vídeo no olvides apoyarnos con un me gusta y ahora voy a cerrar aquí mi plato no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos voy a hacer aquí otro detallito del plato ahora voy a repintar el contorno de mi dibujo para ultimar detalles y ya terminamos nuestro plato de sopa espero que te haya gustado y no olvides ponernos en los comentarios que otro dibujo te gustaría ver en nuestro canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!